María Dolores, yo nos conocemos mucho en el hospital y yo tengo que decirte que cuando voy a ver a una persona que tiene diabetes y sobre todo al inicio y le digo, te voy a mandar a la educadora de diabetes. Entonces, claro, a veces se me queda así y entonces yo digo, bueno, una educadora de diabetes es una enfermera que sabe mucho de diabetes que además te lo va a explicar muy bien y tal. Por eso mi primera pregunta es, dile a todas las personas que nos ven, ¿qué es una educadora de diabetes? Una educadora de diabetes es la enfermera de primaria o de especializada, que en mi caso, que toma contacto con la persona que tiene diabetes y que tanto a la persona como a los familiares, que es muy importante contar con la familia, les va acompañando en el proceso, sobre todo al inicio, como tú has dicho, de su diabetes, para darle unos conocimientos y unas habilidades que le hagan normalizar su nueva situación. Muy bien, pues así se lo explicaré yo la próxima vez a los pacientes.